Saludos, Kikosis, su programa preferido. Por ahí hay uno, Vladimir, que pretende competir con nosotros, pero no llega. Él intenta, pero le falta, es un muchacho. Jaime Araqueta con nosotros. Jaime, después de haber hecho novelas y ser protagonista, ahora quiere ser protagonista, pero en su estado, en su acto, en su acto, en su candidato. Lo apoya UP89 y Soluciones de Claudio Fermín. Pero está en el medio, porque no le gusta ni al gobierno de la oposición. Y ya no va a explicar por qué. ¿Quién es más malo o quién es más bueno? Mira, yo no, yo fíjate, Kiko, primero, bueno, súper feliz de reencontrarnos después de tanto tiempo. Me siento feliz de estar en mi país. Yo creo que una de las cosas que he querido hacer es poder retribuir, pues, todos esos momentos de gloria que me entregó, pues, en su momento Radio Caracas Televisión, en esa gran exportación, pues, que teníamos a nivel de las telenovelas. Cuando la novela venezolana era... Te digo, Kiko, que yo tuve el privilegio, pues, de recorrer casi 104 países en dos años y medio. ¿Con cuál novela? Con Rubí. Con Rubí. Fue un éxito internacional tremendo. Trabajé en más de 13 países. Y de alguna forma era un país de grandes oportunidades, pues, que te podía entregar a las nuevas generaciones para uno salir adelante. Y de esas cosas me metí en esto. Pero no tienes canas. ¿Ah? No tienes canas. Sí, tengo. Tú te pones a ver si no me quito el pelo ni nada. Es que me porto bien, Kiko. ¿Te porto bien? Porque me caso cada cuatro años. Yo soy bisiestro. Ah, está bien. Orlando Ordaneta y tú. ¿Sabes que Ordaneta se casaba cada cinco segundos? Ajá. Mira, bueno, para hacerte... Kiko, después te cuento un poquito todo lo que he hecho para querer regresar a mi país y poder ostentar, pues, la gobernación. Mira, yo creo que tu pregunta es muy importante porque lo primero que tenemos que analizar es la realidad política de nuestro país. ¿Qué es lo que queremos verdaderamente? ¿Qué es lo que queremos nosotros como venezolanos llevar el país adelante? ¿O hundirlos más? Dentro de eso, pues, existe la clase política en los diferentes países que supuestamente se ocupa en buscar las... agarrar las riendas, pues, de un país para llevarlo adelante. Entonces, yo me pongo a analizar muchas veces lo que nosotros tenemos porque yo, para tomar la decisión, tenía que ver el país en que me encontraba, quién es el que está gobernando, quiénes son los que tienen el poder central para yo poder el día de mañana poder, de alguna forma, establecer unas relaciones cordiales para llevar el Estado adelante. Y veo que tenemos un país que yo creo que toda la clase política quiere como destruirlo. Es increíble. ¿En vez de salvarlo? En vez de salvarlo, destruirlo. Donde premian la incapacidad, donde premian la incompetencia. O sea, es como que si yo tengo un negocio familiar y de pronto mis hermanos me dan la gerencia de ese negocio y yo lo estoy quebrando. Lo primero que yo hago, yo digo, mira, hermano, yo te quiero mucho, pero ¿qué va? Vete para tu casa, que yo me encargo y voy a poner un gerente, una persona que pueda llevar este negocio adelante. Eso es lo que verdaderamente se debe hacer en cualquier área de acción profesional. Pero aquí de repente tú encuentras en Anzuategui específicamente, que es lo que me compete, que existe un gobernador hace cuatro años, el señor Barreto Sira, de Acción Democrática. Un gobernador que ha demostrado no solo incapacidad, la indolencia, sino los pantalones para llevar un Estado adelante. ¿Usa falda? Un hombre, yo creo, porque es cobarde. No, 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 perdón, no puedo llamar a las mujeres cobardes porque las mujeres utilizan falda. Pero este ser ha destruido prácticamente a Anzuategui, entonces yo veo a estos queridos de la oposición. Pero él dice que no tiene plata, ¿no? Sí, están limpios, ellos todos están limpios. Yo no sé de dónde sacan tanta plata porque ninguno de ellos ha trabajado nunca. Yo nunca he visto un político trabajando. Nunca, nunca he visto un político trabajando. Pero entonces fíjate, mira. Hay unos que trabajan un poquito, pero sí hay. Pero mira, tú ves de repente la oposición. La oposición dice, ok, vamos a elegir el mejor hombre que lleve los destinos de Anzuategui. Y lo primero que agarran, el cogollo, es a Barreto Sira, que ha destruido Anzuategui. Entonces yo me pregunto, ¿queremos nosotros un país mejor? Va el oficialismo. Y el oficialismo premia al peor alcalde que ha tenido Barcelona en su historia, el señor Luis Marcano. Y luego este señor lo premian con ser diputado. Aparte de diputado, protector. O diría yo, destructor. Porque Anzuategui está destruida. Entonces, por un lado el oficialismo premia la mediocridad. Y por el otro lado la oposición premia la mediocridad. Entonces, yo te pregunto. O sea, tú estás diciendo que la oposición, un pedazo, porque acuérdate que Barreto Sira es el G4. Pero, que el G4 y el gobierno, eso lo digo yo, ante alguien, ¿quién diría eso? Sí, es que son iguales. Es que son lagartos del mismo pozo. Ellos están en su misma realidad. Ellos solo, yo veo que el político lo único que quiere es salvaguardar sus intereses. No los intereses de un país. Porque, y yo hago un llamado hasta mi gente de Anzuategui, hasta el país. Señores, ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir que estos sujetos se burlen de nosotros? Ustedes se olvidaron de todo lo que hizo la oposición, frustrando los sueños, las esperanzas de una Venezuela, frustrando la esperanza de las nuevas generaciones. Pero no toda la oposición. No toda la oposición, por supuesto, la gran parte. La que se fue a la extensión. La que se fue a la extensión. La gente que de alguna forma... A ellos se les olvidó, por cierto. A ellos se les olvidó. Entonces, yo digo, señores, ¿cómo los podemos premiar nosotros? Yo creo que tenemos que castigar a esta gente. Y yo le he dicho, Kiko, de una forma muy objetiva. Mientras los mejores hombres, esos profesionales que me están viendo esta noche, esta tarde aquí, esos grandes profesionales de éxito, esos padres de familia, honestos, que están sacando su país adelante a pesar de todas las adversidades. Mientras nosotros no salgamos a buscar los puestos de gobernabilidad, esto va a seguir en los colegios. Ahora, fíjate, un diseño, en Venezuela se hizo un diseño. El CNE que financiaba los partidos, todo eso se eliminó. Para que entonces, quienes estuvieran en la oposición, los que fueran candidatos son los que tengan plata, porque las campañas son muy costosas, no hay posibilidad de conseguir recursos sino a través de relaciones. Y para una persona de la sociedad civil, para un trabajador, meterse en política para cambiar el estilo de hacer política es muy difícil porque necesitas aparatos, estructuras. Es prácticamente imposible. Está todo hecho para que la confrontación sea entre ellos. Así es. Fíjate, yo, Kiko, estoy comenzando mi campaña el día de mañana. Yo he sido una persona, pues que... Bueno, pero por lo menos la gente te conoce. Claro, pero fíjate, yo he sido una persona que he luchado fuera de mi país, estuve trabajando en el extranjero gran parte de mi vida. Yo pienso que el legado de experiencia... O sea, que tienes platica, que no es que... Platica y bien ganada. Ah, para sacar cuenta. Exactamente. Yo he sido una persona que he podido trascender en... ¿Tú vives en qué parte de Anzuate? En Lechería. En Lechería. Ah, una casa esa bonita con... Claro, claro. Hace más de 24 años, pues. Pero te digo... ¿Ya vives al lado del Chelique? Ah, del Chelique. El Chelique creo que yo es por ahí. Sí, él vive allí. Pero fíjate, creo que algo muy interesante. Yo vengo... Yo creo que el amor de la política viene desde muy pequeño porque mi padre fue un político destacado dentro de Acción Democrática. En la época, pues, de Jaime Lucinche, Carlos Andrés Pérez. Mi papá fue ministro, fue presidente del Seguro Social, fue diputado. ¿Y hijo de gato, casa ratón? Fíjate. Y bueno, fue un gran educador. Él fue decano, fue director de la Escuela de Administración y Contagoría de la Universidad de Santa María. Fue rector de la Universidad en Anzuategui. Y de alguna forma siempre tuve, pues, eso, ese acercamiento a la política y el arte. Claro, el arte, lo que es el histriónico, a uno le encanta porque te identifica mucho con lo que es el pueblo, ¿no? Yo tengo una identificación con mi país muy grande por todo el trabajo que he hecho. Y para mí es muy divino poder recorrer... Pero, ¿sabes que yo veo encuestas acá, Rato? Tú apareces en las encuestas. Sí, estamos muy bien. ¿Tú sabes que el 70% del electorado venezolano está cansado de la política, quiere otra cosa, está buscando unos nuevos referentes, está obstinado de que le mientan, que le prometan cosas que no cumplen? Sí, lo importante, Kiko, fíjate, ellos ya definitivamente, todo lo que es la oposición y el oficialismo, vienen con una campaña de hace tres, cuatro meses atrás porque tienen el dinero para poder invertirlo. ¿De dónde lo sacan? No sé, pero tienen muchísimo dinero. Pero el tema es que ellos están buscando un universo, ellos están dentro de un universo electoral que forma parte del 30%. Ellos ya tienen un techo. Ellos definitivamente ya no pueden subir más. Entonces, cuando aparece un outsider, que vengo con una campaña fuerte, porque definitivamente si me metí en esto es porque vengo muy fuerte a convencer a mi gente... Bueno, en general, tiene un discurso que se diferencia de quienes hasta ahora han actuado en política. Es el outsider, yo vengo a decirle a la gente la verdad, yo vengo... ¿Cuál es la verdad de Anzuategui? Mira, la verdad de Anzuategui es que está totalmente destruida, que necesita gerencia, necesita gente que la pueda llevar adelante. Kiko, yo no soy un improvisado de esto, yo aparte de haber estado por más de 30 años dentro de mi arte como protagonista de telenovelas, tuve el gran privilegio, por ejemplo, en la parte política, de estar al lado de un hombre como fue León Fébrez Cordero, el expresidente del Ecuador, que fue mi suegro. Yo creo que fue una gran escuela, viví en Ecuador muchísimos años, donde pudimos levantar la ciudad de Guayaquil tremendamente. Él me involucró en todos los proyectos de infraestructura, saneamiento ambiental, transporte, darle un perfil, sobre todo a nivel educativo, a una ciudad para uno querer y valorar más. Fue un hombre que trabajó mucho en los principios, en los valores de Guayaquil y me llenó de muchísima experiencia. Yo además de eso, pues, tengo productoras en Estados Unidos, con sociedades con Dringo, ahorita tengo un proyecto bellísimo sobre el perro nevado. Jaime, tenemos que ir al corte, pero como tú eres actor y sabes de esto de televisión, mándalo tú. Bueno, señores, aquí los esperamos en un ratito, con Kiko, con el gran Kiko. Un beso gigante. Y conmigo. Ya regresamos. Seguimos en Kiko con Jaime Araque, que ahora es candidato en Anzuategui a la gobernación, y estamos hablando sobre política. Ahora, fíjate, un actor, en el caso de un actor de telenovelas, bueno, tiene algo ganado en campaña, porque la gente lo conoce, sobre todo los votantes mayoritarios. Tú estás en el corazón de la gente, en el corazón de la gente, y te digo, Kiko, para mí ha sido una gran satisfacción, porque recorrer dentro de una carrera política, identificarte con la gente, con el pueblo, la gente, sentir el cariño, porque el actor prácticamente entra en el corazón, entra dentro. Así como esas generaciones, pues, en la época de Radio Caracas Televisión, los años 90, los años 2000, que la gente tenía, había un liderazgo muy grande dentro del género de la telenovela y la televisión. Pero fíjate que los planteamientos, estamos hablando de lo que es el planteamiento de gerencia. Mi propuesta es totalmente diferente a todos estos inservibles por lo siguiente. Si tú llegas a ser gobernador, ¿qué harías tú? ¿Qué serían las primeras cosas? Mira, mi plan es, porque fíjate, hay un plan de gerencia. Un gobernador no es como lo que hemos visto, pues, gente que no sabe gobernar, porque nunca han gerenciado. Un gobernador es la pieza fundamental de un Estado. Es el rector, es la máxima autoridad. Es el que tiene que marcar las directrices de Estado de todas las áreas, transporte, salud, saneamiento ambiental, educación, tecnología. Él tiene que, de alguna forma, tener un plan regional donde todos los alcaldes tienen que estar subordinados a ese plan regional. Porque te doy un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con el saneamiento ambiental, con la recolección de basura? ¿Por qué en Venezuela es un fracaso? Porque no hay planes estatales. Porque, ¿qué es lo que sucede? Eso hay que privatizarlo definitivamente. La recolección de basura hay que privatizarlo. Pero se vuelve cara. Sí, no, pero espérate. ¿Qué es lo que uno realmente hace? Como lo hicimos en la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil tiene los sistemas de recolección más importantes en Latinoamérica, con la Bachagnón de Francia. ¿Qué es lo que tú necesitas? Una cantidad de tonelaje. Una alcaldía, lechería no puede privatizar, porque es una cantidad de tonelaje que no es atractivo para una empresa transnacional poder venir a lechería. Tú necesitas toda la basura de Anzuategui, que son aproximadamente unas 4.000, 3.500, 4.000 toneladas diarias. Eso es un gran proyecto para poder entregárselo a una transnacional donde estén subordinados todos los municipios a ser los botaderos estratégicos, los tres o cuatro estratégicos, para que los 21 municipios lleven la basura. Tú sabes que los chinos compran basura en Europa para procesar el aluminio. Es por eso que le podemos agradecer a Barreto Cira y le podemos agradecer a Luis Marcano que podemos ser los grandes exportadores de basura ahorita de una gerencia mía, porque yo voy a recorrer toda la basura que ellos entregaron y la voy a vender y voy a generar divisas, voy a generar empleo, voy a generar abundancia, Kiko. Entonces, ¿cuál es mi plan? Mi plan es algo muy sencillo, es un plan productivo. Tú tienes que hacer ganar a la gente billetico, tú tienes que utilizar la pesca artesanal y no solo burlarse de ellos como se burlan estos políticos de entregarle unos motorcitos y restaurarle sus unidades y lo dejan ahí. Y no hacerles el plan de remodelación, ¿verdad? Pero también un plan de producción, comercialización y distribución. Tienes que ponerte a exportar pescado y camarones para que la pesca artesanal es el billete. Tú tienes que incentivar a la gente, por ejemplo, las mesas de Guanipa, el maní sale solo, el meré sale solo. Coño, crea las cooperativas, asóciarla con las empresas internacionales que vengan a traer las empacadoras y esa gente empieza a exportar el pequeño agricultor, le vende a la empacadora, gana dólares, con eso me paga los servicios. Yo no estoy inventando la pólvora, esto es lo más sencillo, pero cómo estos incapaces que no han trabajado nunca, que no han ganado un dólar en su vida porque todos se lo regalan a estos parásitos, ¿cómo pueden seguir gobernando? Entonces, yo por eso digo, Kiko, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar ciegos? ¿Hasta cuándo vamos a ser sinvergüenzas? Porque el venezolano es sinvergüenza, le dan patadas. Es como las mujeres, las mujeres estas que le dan patadas, las golpean, le dan daño psicológico y dicen, no, es que yo amo a mi marido. ¿Qué es eso, Kiko? Para eso es una telenovela. ¿Ah, viste? Sí. Y no es un, esto es un discurso corazón. Pero el venezolano es un pueblo noble, él no tiene la culpa de todos los fracasos. Bellísimo, bellísimo, pero tenemos que tener gente, Kiko, gente que ya se amarre los pantalones, gente que tengamos valentía. ¿Tú crees que a mí, yo me he ganado muchos odiadores sin necesidad? ¿Tú crees que yo le agrado a todo el mundo? No, porque yo te digo la verdad, yo te digo que si una persona es sinvergüenza, esto es un sinvergüenza. Bueno, de eso nosotros tenemos bastante, porque los saludos odiadores del mundo unidos. Claro, pero entonces, si tú me dices a mí que me metí en esto, que voy a ganar, claro que voy a ganar, porque yo no voy a apostar mi platica en perder estos sátrapas y pueden gastar todos esos reales, porque esos reales no son de ellos. Oye, se ve que no los quiere. ¿Ah? De la manera en que te diría ellos, se ve que no los quiere. No, es que... Yo pensé que yo era duro, pero creo que... Pero ¿cómo tú vas a querer gente que ha destruido el país? ¿Cómo tú vas a querer, por ejemplo, un barretosira que ha destruido en Suatigui y es tan desvergonzado que quiere ser gobernador cuatro años más? Entonces, él dice que no lo han dejado gobernar. Pero si tú crees que te van a dejar gobernar ahora, vete para tu casa, viejo de Crepe, tú. Claro, Kiko. Oye, ya va, que yo soy un viejo de Crepe. Yo también, pero soy viejo, pero no somos de Crepe. Oye, estás duro, Jaime. Es verdad, es que es verdad. Alguien tiene que decir la verdad en este país, señores. Como el oficialismo. El oficialismo, señores chavistas, tienen que votar por papá, por UPP89. Olvídense de alcalde, porque ¿sabes qué es lo que están haciendo? Que no hay votos cruzados. Si tú votas por un alcalde, eso va para Brito. Tú votas por Parakeima, por ejemplo, en el Tigre, esos votos van para Brito. Atri Silvestri, que venía con buena línea esa muchachita, como alcalde de Puerto La Cruz, se alía con el vagabundo este de Barreto Sira. Todos esos votos van para Barreto Sira. Aquí no hay que engañarse. Ustedes tienen que elegir gobernador. UPP89. Después nos encargamos. Después nos encargamos qué vamos a hacer con Anzuategui. Porque aquí el malecón de Puerto La Cruz, yo sí se los voy a hacer. Como está el de Guayaquil, que costó más de 300 millones de dólares, yo estuve en esa construcción. Yo sí voy a hacer el malecón de Puerto La Cruz, digno para todos ustedes. ¿Sabes qué voy a hacer yo? El muelle crucero. Los grandes proyectos. Ay, pero Anzuategui tiene una peculiaridad. Que es un estado que tiene cuatro áreas. Tiene un área que es la costa, pero tiene después el área petrolera. Petrolera. Tiene el área agrícola, productiva de campo, que es la zona de Saguenay. ¿De Guaypa? No tiene una unidad, sino que son varios puntos. Claro, pero lo interesante. Acuérdate que el gobernador es un facilitador. Primero, yo tengo que dolarizar. Yo tengo que dolarizar a mi gente. Señores, aquí no sabemos quién es más malo. ¿Va a dolar el salario o el empresario privado? ¿Cómo es posible que hasta el empresario privado, la gente que trabaja en un restaurante, están ganando dólares, vendiendo plato a dólares, y le pagan a la gente en Bolívares? ¿Cómo es posible, señores, que las clínicas venezolanas, que gran parte de la gente que entra a esas clínicas tiene seguros internacionales, y la enfermera gana en Bolívares? Y cuando a ellas la están facturando en dólares a precios internacionales. Entonces yo digo, ¿quién va a pagar en dólares? Por supuesto que sí, yo voy a dolarizar. Pero bien o poquitico, porque el salario ahorita está a dos dólares. Eso depende del nivel productivo. Si yo hago un estado productivo, la gente gana billetes, Kiko. Si yo utilizo la pesca artesanal y tengo una transnacional, ahí en la... ¿Y el turismo? ¿Qué vas a hacer con el turismo? Coño, el turismo se puede hacer maravillas. Pero no se hacen. No se hacen porque no hay los contactos internacionales, no hay visión turística. ¿Cómo tú vas a ser ministro de turismo si ni siquiera has podido ir a Los Roques? No, una persona en turismo tiene que tener un conocimiento amplio. Tú te imaginas, ahí tienes Puerto Banú en Marbella. Es uno de los centros por excelencia de España donde están todos los poderes grandes, poderes económicos, asiáticos, los árabes, con sus grandes barcos. ¿Tú crees que eso no se puede hacer en lechería? Cuando tú puedes llegar la gente en invierno trasladar sus barcos acá cuando tenemos las mejores playas del planeta. Claro que se puede hacer, pero hace falta la seguridad jurídica, hace falta tener los contactos internacionales, hace falta tener la visión, como el sector petrolero. El sector petrolero está acabado, está nulo, lógicamente, por las sanciones existentes. Las calles que están llenas de hueco, porque si algo caracteriza a Barcelona, a Puerto de la Cruz, y las arterias de comunicación terrestre, de Anzuate, es que tienen el hueco parejo. No, no, las vialidades están destruidas. Puerto de la Cruz, el centro de Puerto de la Cruz está destruido, Barcelona está destruido, pero ponte, mira, ve el sector energético, ¿qué es lo que hace falta? Mucha gente me dice, no, es que no es competencia tuya ser el sector energético. Claro que es competencia mía si yo soy el gobernador. Yo tengo que ir donde el presidente de Petróleos de Venezuela, a reunirme con él, a hacer de alguna forma, utilizar mis contactos internacionales para tratar de solucionarlo, de las sanciones, ya de una vez por todas, porque ya es una sinvergüencería, porque esto lo hicieron estos sátrapas de la oposición, y efectivamente ya los que pagamos fuimos nosotros, los que estamos aquí. ¿Quiénes son los que no tienen gasolina? Nosotros. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos los medicamentos? Nosotros. ¿Y ellos dónde? ¿En el extranjero? ¿Dónde están ellos en el extranjero? Viviendo muy mal en el extranjero. Viviendo, ajá. ¿Y cómo crees tú que manejan todas las plataformas comunicacionales? Apunte billetes. ¿Tú has visto la gente en internet? No vale la pena ni decir no. Hablando mal de Guaidó, ¿tú lo has visto? Los laboratorios que te van a atacar mañana. Que me ataquen duro. Son pagados. Exactamente. Y me hacen divinos porque me están haciendo la campañita gratis que voy por ustedes. Yo tengo solo 16, 18 días. Vamos a ver qué pasa. Pero voy a terminar con los pantalones bien puestos, Kiko. Porque ya basta. Yo sí voy a decir la verdad. ¿Tú cómo que eres medio machista? ¿Ah? ¿Tú cómo que eres medio machista? No, vale, que machista. Si a mí me pegan las mujeres. A mí lo único que me pegan son las mujeres. Por eso me he casado como tantas veces y me pegan y me voy a seguir cazando. Pero ahorita sí estoy un poco como viejo verde. Tú sabes que yo soy igualito, pero ahorita que estoy ya adulto, decrépito, como dices tú. Decrépito, sí, sí. Llego a la casa y digo, oye, porque yo no tengo nada. Claro, si me he casado, no sé cuántas veces. Sí, he casado una, pero vivido como... No, y lo único que van a decir, ese gobernador es medio viejo verde. Bueno, yo no tengo culpa, ¿verdad? ¿Por qué te gusta la muchachita? No, estás pavito. Sí, sí, sí. Mira, no dan problema, aquí, con problema, mira, es que yo muchas veces le digo... ¿Y qué edad tienes tú? Yo tengo 56. Ah, pues tú no estás tan usado, pero vas a vivir. Pero mira, yo le digo a las amigas mías, me dicen, cuño, tú ahorita después de viejo te hiciste verde. Yo le digo, mira, mi vida, el tema es que yo ronco, pero poquito. En cambio, si tú te pones con una pareja de 45, 48, 50, en la noche están, estás roncando, estás roncando. En cambio, tú con una pollita de estas, tú las pones y se quedan así como un bebé, tú las empujas, edad que te gustan a ti. Bueno, no, no, no puedo fijar porque después me voy a establecer. Yo soy amplio. Después me vas a fijar en una edad y otra. Volvamos a la política, pues para no meternos en Honduras. Ahora, fíjate, no solo hace falta gerencia, también hace falta comprender a la gente que está muy necesitada. No solo dar el ejemplo, darle cariño, afecto, hacer todo lo posible para que vivan mejor. No ser indiferente frente a su programa. Claro, fíjate, mira, empecemos con la gobernación. Tiene aproximadamente unos 27 mil, 28 mil trabajadores. ¿Sabes cuántas personas subutilizadas puede tener esa gobernación? Tantos jardineros buenos, tantos plomeros, tanta gente que puede servir a su Estado, pero como no hay proyectos, no hay una directriz de Estado, prácticamente son unos pipones lo que pudieran decir. Son personas que cobran sin trabajar, pero hay personas que dicen, pero Jaime, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar, pero aquí no hay mando, aquí no hay proyectos. Entonces, yo lo que quiero es incentivar a toda mi gente. Tú te imaginas la cantidad de emprendedores, gente que a lo mejor se quiere salir de la gobernación y de pronto hay señoras que con esa platica compran la leche para hacer torta. ¿Sabes cuántas personas pueden ponerse a hacer torta para vender? Bueno, así sobrevive el venezolano ahora. Y que me las vendan a mí, yo se las pago como gobernador. Señora, váyase, es más, yo le invierto a usted como emprendedora y usted mándeme, porque la vamos a mandar para el colegio tal. Mira, Jaime, por lo menos tienes la virtud de la honestidad, dices las cosas como las piensas, no te detienes a ver si le gusta o no. No me voy a detener. Y eso creo que le hace falta al país. No me voy a detener, voy a dar el corazón por mi país, voy a dar mi vida por mi país, estos 18 días voy a dar mi alma y si me tengo que llevar por delante que me tenga que llevar me lo voy a hacer por mi patria. Ya estoy cansado de que se burle, ya estoy cansado de todos estos sátrapas que se te burlan en la cara, gente que no tiene, gente indolente, indolente. Tú los ves, estos hipócritas que se van a México a negociar y después todo es el poder, todos ellos, lo que quieren ostentar, es como cuando dicen el concepto político, una persona que se desarrolla dentro del ámbito social para ostentar el poder, pero a costa de cualquier cosa, tú no puedes ostentar el poder vendiendo a tu mamá, tú no puedes ostentar el poder vendiendo tu dignidad. ¿Sabes cuántas personas ¿Por qué me enseñan a mí si yo quiero mucho a mi mamá? Bueno, porque es una vaina dramática, pues. Es verdad, Kiko, tú no puedes. Mira, lamento que tengamos que terminar, pero como ya entramos en campaña ahora estoy el día 2, me hubiera gustado traerte completo porque... No, pero me deben 30 minutos más Jesenia, a mí no, empezaron fue conmigo el asunto, no sé yo. Vamos a, ok, a finales de campaña te traemos otra vez. Claro, ahí para celebrar, vamos a celebrar Kiko. Te quiero mucho y gracias por este reencuentro, ok. Gracias a ti también Jaime y gracias a todos ustedes, no se vayan que ya viene la segunda parte viene el latillo, el latillo, viene el latillo con nosotros, la candidata que sube el latillo. Jaime, gracias. Gracias a ti Kiko. Que tengas el mejor desempeño. Ajá, Francis Herrera está con nosotros, quien aspira al latillo, porque si viene el latillo, Francis es candidata del PSUED y nos embarcó una vez y ella me dijo porque todo está perdonado absolutamente porque te encontraste con un paciente, con una persona con coronavirus y mientras la llevabas te agarró la cola de Prado Belén. Así es. Caramba, malo eso porque ahora yo añoraba la Caracas de la cuarentena sin colas, ni tráfico, ni gente porque tranquila, ahora ya estamos volviendo otra vez al de pelota. Ya estamos volviendo. Cuéntame qué piensas hacer con el latillo que no se haya hecho porque el latillo tiene una peculiaridad, es como un dormitorio, un municipio dormitorio, aunque tiene una parte rural y tiene el pueblo del latillo que tiene tradición y mucha gente preciosa. ¿Qué se puede hacer? Porque además el latillo no tiene mucha plata, no tiene muchos recursos. Bueno, buenas tardes Kiko, gracias por el espacio, gracias por la invitación y por reprogramarla debido a que no pude llegar en la otra invitación que me hiciste. Mira, el latillo como tú lo dijiste es un municipio que hasta este momento se tiene incluso como dormitorio pero que también ofrece una cantidad de servicios no solamente para el que habita en el latillo sino al que visita. Es importante que nosotros desarrollemos el buen funcionamiento de todos los servicios para el habitante del latillo. Nosotros tenemos muchos años en donde se ha criticado desde el vecino que una vez que una persona llega a la alcaldía pues simplemente descuida lo que realmente importa para el que habita en el municipio. ¿Qué es el tema de la vialidad? ¿Qué es el tema del ordenamiento? Hay una preocupación ahorita latente porque muchos alcaldes han llegado con la bandera de ordenar y de parar el tema del crecimiento digamos desproporcionado o desordenado del municipio y el alcalde que está en este momento también hizo esa promesa pero vemos con preocupación que en el último año se han dado una cantidad de permisos de construcción que... Ahí pareciera si alguien le mete la lupa no sé qué podría descubrir porque no quiero hacer denuncias pero ahí agarraron e hicieron un desguace con la zona de la Unión con la parte de la lagunita del lado de Apayá que empezaron a dar permisos de construcción a montones. Así es y ¿en qué se traduce eso Kiko? En que vas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio entonces yo creo necesario que nosotros revisemos hacia dónde va a crecer el municipio de Latillo revisemos y demos a conocer las zonificaciones de los espacios del municipio de Latillo y que en función de ello podamos entonces planificar podamos desarrollar en conjunto con los vecinos nosotros estamos abiertos a recibir a todo el que quiera disfrutar de nuestros espacios que por cierto no es nada más el casco histórico hay muchísimo potencial a desarrollar en turismo por las rutas ecológicas y una zona agrícola productiva y una zona agrícola que hay que sacarle provecho y ahorita en estos momentos de crisis tú sabes que en las crisis siempre hay que sacarle lo mejor y hay que ver la cantidad de emprendimientos que tiene Latillo en este momento productores primarios con excelente calidad productores que están procesando la materia prima que se hace o que se da en el municipio de Latillo y todo esto está ahí así como digamos estamos en el aire nadie no tienen no tienen una dirección incluso desde la alcaldía que los sostenga que los apoye que los guíe que los acompañe hubo un momento que Latillo tenía como tres policías y una patrulla porque todas las demás estaban malas Milton no el alcalde de Don Nacimento Milton es un cantante mira propuso una reforma porque Latillo no tenía ingresos lo suficiente como para garantizarle a la gente que vivía allí buenos servicios buena atención yo recuerdo inclusive que Tulio disculpa Tulio Álvarez que fue candidato una vez propuso que las policías las pagaran los negocios los centros comerciales porque no había como mira con respecto al presupuesto del municipio de Latillo eso es una gran incógnita porque absolutamente todos los alcaldes que han pasado dicen no hay recursos en el municipio para atender a la población no hay recursos en el municipio para atender las prioridades de cada una de las urbanizaciones o de cada una de los vecinos y vecinas todos han dicho eso en este momento económico que estamos viviendo hace cuatro años hace ocho años hace veinte años absolutamente todos los alcaldes han tenido el mismo argumento para justificar su inacción o justificar el hecho de no invertir en nuestro municipio ¿cómo vas a hacer tú para invertir? porque además tuvieron el PSUE donde un cierto presidente que ya no está con nosotros yo lo tengo en su gloria decía que ser rico es malo y que el capitalismo es horrible yo no creo que ser rico sea malo yo lo que creo es que nosotros estando en la instancia de la alcaldía vamos a abrir las posibilidades de que el vecino sepa cuánto es nuestro ingreso de que el vecino participe en las nuevas formas organizativas que podemos crear para poder fortalecer los ingresos o digamos ubicar diferentes fuentes que nos permitan digamos ampliar el acompañamiento y las funciones que debe hacer la alcaldía la alcaldía no puede todo justificarse en que no tengo recursos eso con todo respeto Kiko eso simplemente es no saber a qué te postulaste porque si tú te postulas a la alcaldía tú tienes que tener la capacidad técnica para hallar soluciones donde no las hay y ya tú tienes que tener un programa que por cierto la semana que viene nosotros vamos a hacer la exposición de todo lo que es el proyecto de gobierno que vamos a proponer para el municipio el atillo ahora está en un municipio muy clase media y la clase media en un 70 casi 80% no se ha identificado con el gobierno ¿cómo haces tú allí? porque como siempre esa es una pregunta que me han hecho todos los entrevistadores yo soy una vecina del atillo soy nacida y criada en el atillo siento el atillo tienes cara del atillo siento el atillo como mi hogar como mi espacio y lo defenderé en todo momento y trabajaré por él es más no de ahorita yo tengo 15 años haciendo política y esa política que con respeto a otros compañeros no es esa política partidista de consignas sino una política de trabajo yo creo en la política desde el ejemplo ¿por qué eres militante del PSU? y no de factores independientes o profesionales porque dices que eres una política profesional gerencial y eso no es lo que caracteriza a quienes están en ese partido primero yo creo que nuestro partido ha sido estigmatizado porque dentro de las filas del partido en el que milito hay mucha gente técnica y mucha gente que quiere ayudar que siempre se ha abocado al trabajo social al acompañamiento a la participación de todos en las soluciones de los problemas yo creo que aparte de la estigmatización que hay sobre el partido también tengo que decirlo varios partidos de oposición me han dicho que por qué no me voy a trabajar con ellos y yo estoy en esta fila porque yo creo fielmente en que el protagonista tiene que ser el vecino en que uno tiene que estar a disposición y al servicio de las comunidades a que uno tiene que poner por encima de cualquier cosa el interés colectivo y lastimosamente yo lo que veo en los partidos de oposición es que siempre hay división y siempre se están echando cuchillo y me perdonan la expresión para ver quién se queda a la cabeza para tomar todo lo que tienen y no atienden a la gente o sea funciona como por temporada pero no te dicen los vecinos mira no hay agua no hay luz no hay gasolina me lo dicen todos los días bueno y de quién es la responsabilidad de eso bueno ahí vamos ahí vamos a discutir sobre eso porque lo que te acabo de decir ciertamente tenemos una debilidad muy grande ahorita en servicios en el municipio agua electricidad conectividad lo que es cantebetos pero también hay que decir y no puedo tapar el sol con un dedo hay problemas de mantenimiento en estos servicios entonces cómo puede ser que una alcaldía se escude con el hecho de eso no es eso no es mi tema eso no es mi competencia yo creo que la primera competencia de un alcalde es el bienestar de todos los vecinos es resguardar incluso el patrimonio de cada uno de los que vivimos allí en ese espacio entonces no se te va a caer la mano ni vas a dejar de ser alcalde porque tú apoyas un proyecto que busque la mejoría de un servicio en particular que quizás la competencia o digamos le corresponde a la nacional a ti no va a pasar nada porque tú te sientes con ese órgano nacional porque tú te sientes incluso incorporas el órgano regional y tú aportes también en la solución de los problemas una de las cosas que fíjate yo amo ir a latillo al pueblito me encanta yo voy bastante incluso las películas los divido y los compro por allá en una tiendita que está bajando cerca de la plaza y me encanta sentarme en los restaurantes que están del lado derecho de la plaza en el segundo piso del lado bajando para no hacer la escuña a ver a la gente brincando porque esa plaza tiene mucha vida ahora el latillo pudiera en esa zona tener mucho más beneficio del que tiene pero hay unos conflictos raros a la gente le molesta el sonido muy tarde hay gente que también toda la comercialización no le gusta quisiera tener un pueblo más tranquilo entonces hay como un dilema ahí que yo siempre me encuentro con los alcaldes que quieren hacer cosas pero chocan con ese conflicto ¿cómo lo piensas resolver tú? ¿tú harías un latillo turístico o un latillo para la gente que vive allí? Mira me hiciste una pregunta que de verdad es fundamental yo he estado reunida con los vecinos de vecinas del casco histórico mal llamado casco histórico porque es el pueblo el pueblo del latillo los vecinos me dicen mira Franci nosotros no estamos cerrados a la apertura al desarrollo nosotros queremos que nuestro pueblo tenga vida tenemos muchas ganas y toda la disposición de recibir al turista de incorporarnos en la política de atención del turista pero que las ordenanzas se cumplan tú no puedes mira tú vas al latillo a las 7 de la noche 6 de la tarde y tú ves tres policías en la parte de arriba del latillo en la intercomunal y dentro del pueblo no ves un policía que esté diciéndole al usuario al visitante mira no puedes pasar por allí o no te puedes estacionar allí o mira aquí la norma es de esta forma se aplica de esta manera o mira las bebidas alcohólicas las puedes consumir dentro del local donde estás no hay orden no hay señalamiento entonces tienes choques a altas horas de la noche porque las personas se comen la luz porque no son del municipio y empiezan no soy de aquí no soy de aquí y choca a todo el mundo no conozco entonces quedate un momentico ahí vamos a seguir hablando pero antes vamos al corte porque allá de lado para allá ya si si yo sé que te están haciendo así ahorita porque estás tú y entonces estás tranquila pero ya regresamos estamos conversando con Francis Herrera que es candidata en el latillo por el PSUD y estamos hablando de la zona turística de la propuesta turística que se podría hacer pero también digamos el latillo tiene problemas de vialidad fuerte tiene también problemas de seguridad no tiene recursos para ello sin embargo tiene unos centros comerciales los de la lagunita que son dos y en el latillo mismo y toda la zona de la subida también el intercomunal si hay como se ve que pudiera generarse recursos propios suficientes con unas políticas que le retribuyeran a los contribuyentes el pago pero si no se lo retribuye es muy difícil entonces tú me decías que era posible lograr que vecinos y el interés comercial se llevaran bien si fíjate que los vecinos me decían no tenemos problema en que el municipio crezca se desarrolle pero que lo hagamos en conjunto cuando ellos hablan de trabajarlo en conjunto es que hay una preocupación grandísima por la preservación de nuestro patrimonio toda la plaza todo el casco histórico está digamos resguardado bajo patrimonio y nosotros vemos con mucha preocupación incluso hoy había una protesta de vecinos donde una acera de la plaza fue cercenada para colocarla del lado comercial entonces cuando tú te atreves a tocar un patrimonio sin consultarle a los vecinos es muchas las cosas que también traen en adelante pues nosotros en el casco histórico antes existía un consejo comunal donde los alcaldes anteriores le decían a ellos mira se van a abrir estos negocios esta es la actividad los consultaban y los incorporaban eso lo debo decir yo y no tengo ningún complejo por decirlo que lo hacían otros alcaldes este alcalde particular no lo hace entonces se ha ido fomentando el tema de los distintos locales nuevos que es buenísimo que la actividad económica dinámica y crezca en nuestro municipio pero debes hacerlo en consulta y de la mano con el vecino que es residente de allí porque todo lo que es la parte del pueblo de Latillo es comercial pero también residencial entonces imagínate tú Kiko que tú vivas toda la vida y tengas tres generaciones viviendo en una esquina del pueblo de Latillo y que de repente no puedas dormir porque te colocan unos extractores que no te dejen dormir quiero decirte que yo en Belomonte cuando estaba con IBEIS vivía al lado del Clutachira justo frente a la cancha de béisbol de Zofol que más bullicioso que eso dudo que haya pero también hay que tener digamos cierta tolerancia hacia los demás porque hay una gente no yo quiero que mi cosa sea tranquila bueno pero y los jóvenes los muchachos no tienen derecho o sea tienen que hacer una cosa no eso no puede regular por eso te digo que nos tenemos que abrir a conversar entre todos sentarnos los comerciantes los vecinos hay una ordenanza que regula los horarios aplicar la ordenanza si es necesario ampliar los horarios decir cómo ¿cómo harías con la seguridad que es un problema grave ahí porque el latillo es muy complejo mira la seguridad estábamos hablando de ese tema la cantidad de funcionarios que tenemos ahorita es insuficiente para el territorio muy insuficiente muy insuficiente aparte que nuestro territorio es bastante amplio no es lo que conocen todas las personas que conocen la bollera quizá un poco los naranjos y el casco histórico no es eso solamente eso representa el 20% pero hacia la unión hay un desarrollo importante hay un desarrollo bastante bueno incluso de emprendimiento ahorita la gente allí siembra produce podemos incluso una de las cosas que queremos hacer son las rutas que te lleven a un turismo o a un agroturismo que las personas vean que vean lo que se puede hacer en el latillo lo que se produce en el latillo y lo puedan incluso comprar y eso ayudaría muchísimo a las personas que están emprendiendo en ese sector pero más allá de eso el tema de seguridad ahorita colocaron unas cámaras pero no hay capacidad de reacción cómo llegas tú lo que vas a ver por una cámara es cómo se hizo el delito después eso es lo que vas a lograr con una cámara porque también hay que ver las vías de penetración que tienes en el latillo hay vías que aquí la gente no conoce y que están sin alumbrado público están sin alumbrado público sin vigilancia de ningún tipo la policía tiene que crecer y tenemos que llevar la policía en dos vertientes la policía que acompañe que ayude al turista que siempre esté digamos de manera preventiva y amable tratando al visitante incluso tratando al vecino y la policía que reaccione si hay algún acontecimiento en nuestro territorio pero lo otro es la interacción que debe existir el engranaje que debe existir entre todas las fuerzas policiales que se ha hecho un esfuerzo desde la gobernación de Miranda por medio de los cuadrantes de paz donde está la Guardia Nacional donde está la Policía Municipal y donde está Poli Miranda y Poli Nacional pero eso no evade el hecho de que la Policía Municipal tiene competencia en todo el territorio no nada más en los tres cuadrantes que le tocó ahora que fíjate que tanto tú como la Topalian ambas mujeres ambas del PSU pero además son bonitas hablan con mucha elegancia y respeto no son típicas del PSU te cuento porque Juan Barreto que es muy amigo mío por cierto le pegó muy fuerte el coronavirus pero cuando él fue alcalde metropolitana unos amigos míos trabajan con él y la secretaria un día le dice ¿qué hacemos ustedes aquí porque ustedes no se parecen a la gente de aquí? bueno porque el PSU es un partido popular mira yo creo que el PSU le ha abierto las puertas a todos los estratos sociales a todos los movimientos sociales a todas las personas que quieran activar políticamente si hay algo que yo le tengo que reconocer al PSU son los espacios que se han dado a las mujeres a los jóvenes a las personas de diferentes tratos sociales donde se han querido incorporar y la narrativa incluso ha cambiado porque si es verdad en un momento era un partido donde solamente quizás una parte de la población podía estar pero hoy en día tú te consigues de todo tipo de actor político dentro de nuestra fila y eso es bonito y eso es bueno porque eso te permite discutir debatir yo eres militante militante vas a las reuniones tienes tus cargos de dirección yo soy parte de la regional del partido del estado Miranda y lo digo con orgullo yo no tengo ningún tipo de complejo que no se puede generalizar sobre todo en política porque hay ni en política ni en nada ni en la vida pero en este proceso interno pasado por las conversaciones y entrevistas que tuvimos aquí hay una tendencia renovadora en el PSU hay un debate la gente cree que por la manera en que se desenvuelven por venir del mundo militar porque era militar y por como es el partido no debaten pero si se ve que ahí hay una hay una preocupación diferente a la que solemos ver en los altos cargos en los cuadros medios democratizadoras ¿me equivoco? No es cierto yo creo que todo partido político todo movimiento social se va adaptando a la medida de las necesidades y de los momentos tiempos que nosotros vamos viviendo el partido nació de una manera y se va formando va haciendo experiencia vas incorporando personas con diferente visión y esas personas con diferente visión entonces te pueden hacer críticas constructivas hasta en la misma estructura y es una muestra de que nosotros nos escuchamos dentro de nuestra fila nosotros nos escuchamos debatimos podemos pensar diferente obviamente María y Pedro pueden pensar diferente pero debaten y lleguen a un consenso y el consenso puede ser el encuentro de dos ideas y eso es lo que lo que vamos a ejecutar es la adaptación al momento en el que estamos y es ir a más también ¿cuándo te dicen el régimen la dictadura? ¿qué piensas tú? mira yo soy muy respetuosa de las posiciones políticas y el pensamiento de cada una de las personas yo creo en el pensamiento crítico respetuoso yo creo en que cada una de las personas que vivimos en Venezuela todos los vecinos de Latillo Miranda Venezuela todos los que estamos aquí tenemos derecho a expresarnos como queramos pero si creo profundamente en la necesidad del respeto entonces yo no yo soy incapaz de señalar sin tener pruebas del señalamiento que estoy haciendo y en el caso cuando me dicen régimen o me señalan tú eres chavista yo simplemente tengo que argumentar el porqué soy chavista y la gente que me conoce sabe que nosotros trabajamos con todo el mundo no somos dictatoriales nos abrimos siempre a la participación de todos a escucharnos y a trabajar en conjunto la gente que te está escuchando ahorita dirá ay mírame esto porque nos hemos estigmatizado y respetado mucho la confrontación nos ha hecho mucho daño yo creo que ya llegó se lo he dicho hasta Maduro en términos personales que la época de la confrontación ya pasó que Venezuela necesita confianza reinstitucionalizarse libertad democracia respeto expresarse y por eso es que estamos haciendo un llamado a la gente que participe ahorita en estas elecciones yo creo que la participación es fundamental nos vuelve protagonistas nosotros nos tenemos que mezclar tenemos que involucrarnos tenemos que involucrarnos expresarnos es la única manera que tenemos para después decir mira esto era lo que yo quería o esto no se está haciendo y yo creía que esta era la propuesta yo creo que estamos en un momento de abrirnos una de las cosas que nosotros queremos impulsar desde la alcaldía de Latillo cuando lleguemos allí porque Dios mediante va a ser así y no es un cliché Kiko hay muchas personas que dicen que creen en que es necesario un nuevo liderazgo en que es necesario el reencuentro pero en las encuestas Sayet te lleva ventaja claro yo no puedo dudar que en una encuesta que haga Sayet pueda él tener ventaja no encuestas siempre esas bueno bueno o bueno pero 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 yo quiero que la gente vea lo que nosotros hemos venido haciendo y si tú sentaras aquí a un vecino de Latillo aleatorio aleatorio te diría mira tengo una opción en Francis que me permite participar que permite que mi voz sea escuchada es una persona que puede trabajar conmigo y con personas de cualquier color político y es una persona que está dispuesta a pensar siempre como vecina que yo creo que es muy importante y que lastimosamente hasta el momento los anteriores alcaldes no han pensado de esa manera han pensado desde el punto de vista de intereses individuales de intereses económicos pero no han pensado como vecinos y es allí donde tenemos nosotros hoy el resultado de un municipio que pudiera dar todo o que tiene todo que tiene con qué pero que está mal organizado mal planificado y mal llevado me gustaría seguir hablando contigo así como amigo como estamos hablando porque yo creo siempre que yo en el diálogo en la posibilidad de entendernos pero se nos acabó el programa si que triste si sé que tenemos mucho que hablar un placer tenerte aquí un placer para mí estar aquí con ustedes y muchas gracias por el espacio Kiko espero verte otra vez no yo te iba un programa completo pero como ya me está diciendo chau chau se acabó a las 5 y a las 10 Kiko se produjo porque aquí Francia habla de participación Yesenio no me quiere dejar ser Síenio no me quiere dejar ser síenio no me quiere dejar ser